Eh, muy buenas, Acrecovadas, me ven directo de un video de Fallout 4 En el día de hoy, como pueden ver, no estoy muerto y voy a regresar a subir videos El motivo por el que no he estado subiendo muchos videos es porque he estado en vacaciones, he estado muy ocupado Y porque mi familia ha estado más en mi casa y no he podido grabar mucho A eso ya he salido un montón de lugares y he visto muchas cosas bonitas y muy preciosas Por ejemplo, he ido a salir y muchos dirán Para que te vinices a este hermoso lugar de aquí, que está en ruinas, está bajo el agua, hay un montón de puentes Porque primero, que es eso Si me ven manquear mucho Es que, tengo que, meses de no jugar este juego Pero ya me estoy readaptando a los controles Además, últimamente he jugado muchos juegos de Bethesda, por lo cual tampoco se me hará tan difícil, espero yo Y, pero no los he subido Y ahora dirán, ¿por qué no los he subido? Aunque sea sin audio, si no puedes comentar, al menos yo los sin audio Es que no he podido, porque los he estado jugando en Playstation Now Y lastimablemente, por motivos fuera de mi compresión en Playstation Now No nos dejan grabar con... no dejan grabar Bueno, si dejan grabar, pero la aplicación esta que vos tocas un botón llamado Share Compartir en Play No, no, no funciona Y ahorita, como pueden ver, estamos con Curry Con Madame Curry, por lo cual tendremos que hacer buenas opciones Y bueno, ahorita creo que voy a subir 2, 3 episodios de este hermoso juego seguidos Lamento en esa interrupción, pero estoy tratando de recordar los controles Ajá, ajá, muy bien Pero, además, por ejemplo, yo me he jugado el Fallout 3 y el New Vegas No me los pasé Los jugué un poquito ¿Por qué no me los pasé? Porque como que no me gustaron mucho En especial el Fallout 3 no me gustó por la manera de apuntar Y el New Vegas no me gustó porque lo estaba jugando en la dificultad máxima y me aburrí Aparte, me establecí una nueva lógica Que... yo no sé si ustedes han visto un anime llamado Jin Acabo de intentar agacharme ¿Con qué se agachaba? Ah, sí, con esto Con el círculo Para que vean que estoy todo... todo exibu... Lo que sí no se me olvida es cómo guardar No se me olvida ni el sigilo, ni nada Porque soy más chulo que nada Bueno, la cosa es que, por ejemplo, yo jugué Rage Un título de Bethesda He estado... Últimamente le he estado echando mucho tiempo, muchas horas al... ¿Cómo es que se llama este juego? Dios mío, me cuesta hasta agacharme No será este el asesinato más rápido Quítate... Mi cara buena Y como siempre nos quedamos sin... Genial, genial Sigilo a tomar por saco Una de... o sea, no le estoy dando o hago penalti Sí, sí le estoy dando ¿Cómo era que se lanzaba una... así con él? Sí No, me llamaran basquetbolista en realidad no Contándoles una anécdota anecdótica Yo siempre en el basquetbol Fui malo, pero que malísimo En cambio en el fútbol En el soccer En el verdadero fútbol Ahora me da... ahorita tengo un montón de historias que contar No sé por qué Siempre he sido mejor a tal punto Que en el colegio una vez me han dicho que si quiero... Que si me gustaría pertenecer a un equipo de fútbol que hay aquí Al cual he tenido que responder que no Porque no... Pues porque sí Hubiese dicho que sí ahora que lo pienso Y hablando de cosas que probablemente no les interesen Que me... y meterme en lugares a deportes Ah, ahorita estoy viendo cómo meterme en un gimnasio Para aprender artes marciales y hacer ejercicio Porque estoy ya a panzón Dato interesante solo ¿Aló? Según alguien al... al video Estoy... estoy grabando Tengo meses de no escuchar tu voz Ahorita estoy haciendo un video de fallout ¿Ah? Sí, ahorita estoy haciendo uno de fallout Suscríbanse gente Por favor, me ayudarían mucho Y además yo no uso bots Nunca los he hecho Sí Pero déjame terminar este video Entonces como les estaba contando A mí una vez en el colegio me dijeron Que jugara fútbol Y yo no sé si es que juego de verdad también O será porque Había jugado contra un montón de gringos Que no se habían jugado Gringos, o sea yo también nací aquí Contra un montón de chavalos estadounidenses No sé ni qué estoy diciendo más o menos Bueno Que me habían... Que nos habían puesto a jugar soccer Porque no sé si sabían que acá Los deportes se llevan por temporadas Ah sí, también aparentemente soy muy bueno en el béisbol Y la cosa es que ellos jugaban tan mal Que éramos tres personas Contra un equipo de qué? Treinta personas En fútbol Éramos yo, un salvadoreño y un cubano Y entonces la cosa es que No la pasaba Sí, tres personas como contra En un equipo de más de... Un de montón Y la cosa Es que también me agarra puñetazos en medio del partido Porque el chaval Y no es porque yo sea un fanático del fútbol Que sí lo soy Sino es porque aquí la gente no se va a jugar a tal punto Que como en el baloncesto Y el chaval parece que se creía que estaba en un baloncesto Me empujó Entonces yo le... Después de dejarme empujar muchas veces Yo le pego un cacho empujón Que casi se cae Evidentemente el chavalo se enojó Y se puso en posición de pelea Nos pusimos en posición de pelea Le di un golpe en la nariz Y se puso a retroceder Bueno, un golpe Se le dio un masajito Que ni dolió Se lo disuade Pero el chavalo evidentemente hizo un escándalo Por algo que no duele probablemente Y... Ahí tal cual Ahorita mi mamá me está viendo de una manera impresionante El chavalo es... Le pone a decir a la maestra Yo le digo que este chavalo no sabe jugar fútbol Que es una porquería literalmente También la cantidad de veces que he dicho en esta clase Que arreglan los juegos y el partido Y la maestra lo toma como risa diciendo Este es mi estadio Este es mi lugar Porque claro si así es Y la cosa es que de verdad Habían veces que la maestra se metía a jugar Y yo decía Esto está arreglado ahí de broma Se lo tomaban como broma Creo que había gente que parecía que se enojaba Cuando yo decía eso Lo cual tampoco lo hemos oído bien Y... Y la cosa es que ganamos Hasta que hubo un punto que se metió Toda la clase contra nosotros No sé por qué nos la agarraron feo O sea Querían ganar Y no podían La cosa es que primero se salió Se salió el salvador El salvador No Fue el cubano Si fue el salvador ahí El primero que se salió Luego se salió el cubano Y luego me... Y entonces me quedé yo jugando Diciéndoles que se metiesen Y luego yo me salí Le dijimos a los chavos estos Que habían ganado Pues porque sí Entonces la maestra nos dijo Que porque ya no queríamos jugar Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo le digo Y le decimos Maestra Somos tres pelados Un niño que tiene O sea no dijimos esto Pero les voy a ser sincero Que tiene lo que sería Un poquito de problemas en la mente Me acabo de asustar Y ahí Y no podíamos ganar Y eran contra prácticamente Todo el resto de la clase La maestra nos dice Que nos metábamos Además esos chavos Nos empujaban Y... Y los que más peleamos Ahí en el colegio somos Los asiáticos Y los latinos Y no es verdad Y es la verdad Y no es por estereotipos Ni por nada Sino porque somos Los más maniáticos Por ejemplo Una vez me peleé Con un compañero asiático Un amigo mío Porque al parecer Estaba invadiendo Su espacio personal Lo cual sinceramente Apuró la decisión de el Si alguien Si alguien estuviese Invadiendo mi espacio personal Creo que también Respondería con pararme Para darle Dos puñetazos en la cara Otro Es una historia Para otro momento Porque estoy hablando Otra cosa entonces La cosa es que Ahí nos ponemos A discutir Y Ganamos el partido Al final Por un gol Y la cosa es que No Nosotros ganamos Por un gol Siendo que Aquí la gente No sabe jugar El fútbol Y encima La burra Y no le gusta Es increíble El fútbol Pero luego Por ejemplo La cantidad De discusiones Que hemos tenido Con apoyo Evidente De algunas personas Y es porque Le dicen Fútbol Al rugby El rugby Para los que no lo sepan También conocido Como fútbol americano Es el deporte Más malo en existencia Según yo Porque o sea Es un grupo De gente No El rugby Es el fútbol americano ¿Vos sabes cuál es el fútbol americano? Entonces la cosa es que Primero que nada Me intentaron Enseñar a jugar Y veo Super valor Del juego Es más divertido Del fútbol Ahora que tú dirás Que son un grupo De tontos Corriendo detrás De un balón Que causa emoción A la gente Y que ganan mucho dinero Esos tipos Si Y muchos dirán En el fútbol Y en el rugby Hacen prácticamente Lo mismo Eso Correr Pero fíjense Que mi problema Está que En Alemania En Japón Rusia Y en prácticamente Todo el mundo Ellos reconocen Al fútbol Como los gringos Reconocen Al soccer Si Pero para la gente Acá El soccer El fútbol Es rugby Y la cosa es que Por ejemplo Los ingleses Y los Y los De ¿Cómo es que se llama? De ocean Y mucha gente En oceanía Juega rugby Y le llaman rugby ¿Cómo se pegaba? Voy a morir Por no saber Apretar un botón Genial ¿Qué intentabas hacer? Estaba intentando Pegar con el Con la culata Ya les dije Que ahorita Tengo controles Primero que nada Tengo los controles De todos y cada uno De los bioshock Ahorita creo Si Me jugué Todos los bioshock En estas vacaciones Y le estaba dando Con el control Que con el En el Bioshock 2 Pegabas No se me había conectado Lo que pasa Es que yo estaba Jugando en playstation now Eso y el Y con lo que grababa El audio Se me fregó Por lo cual Volvía como les decía Antes a hablar con Turro por el teléfono Y a jugar pendejadas Y hablar de cosas extrañas Por cierto Hay un directo Donde yo estuve Acompañando a Turro Vayan a verlo A su canal Y no se suscriban Y si están suscritos Desuscríbanse Menudo amigo Más bueno soy yo Si No es que el tipo Tiene como 200 Si hago suscriptores El acepta que mi canal Tiene mejor calidad Y más contenido Que el suyo Y le dice que Si Si Mira Tengo canales De 2000 Suscriptores De 14000 Suscriptores Diciendo que yo Tengo un buen canal Tenido Por ejemplo Un youtuber de Fallout Que tal vez Algunos de mis Suscriptores Vendrán de ahí A Master Y otro montón Bueno la cosa Es que también Tengo tiempo En no subir Fallout Y la verdad Es que el Fallout Es un juego Que me gusta mucho A tal punto Que yo dije Hostia Me voy a agarrar Hostia Hostia tío Me voy a agarrar Una partida Y me va a poner Y me va a volver A pasar el juego Ah si por cierto En esta partida Creo que no tengo mods En Fallout Si Porque si Yo antes Si No tengo mods No Connect Si Yo antes Tenía un montón De mods En este juego Pero la cosa Es que perdía La gracia Estar al punto De que en supervivencia Era Era como Estar en fácil Y dijo Pues ya no voy a jugar Con mods A ver Creo que aquí Creo que agarré Más armas Voy a ver Este rifle Me lo Ala Que horror Como se ponía esto Estoy intentando Darle como se pondría En el Fallout 3 Triángulo No No R1 Si Lo voy a poner aquí No tengo director Ahorita O sea que luego Hacemos un video Este de aquí También me lo voy a poner No Este lo voy a Dropear En serio Si es que Es que quien juega En Fortnite No soy yo Es mi hermano Uno de ellos Si Mi hermano Al control Pero mira En que Dominio Tiene mi hermano En Fortnite No lo has visto Jugar No se Pero lo que digo Es que mi hermano Ha ganado Dos partidas Solo ¿Vos sabes lo que gané Una partida En solitario? Ajá Si Ok eso lo vamos a dejar Para otro video Porque aquí Voy a dejar el capítulo De hoy Que patético me siento Presumiendo los logros De mi hermano Y como siempre Dios Se da like Comentas Y compartes Un beso Un saludo Y chau chau Y le dirá Al señor Verja Larja Que le manda saludos